Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Deportes, tu canal? Aquí estamos nuevamente reunidos con todos ustedes para entregarles la mayor y mejor información del maravilloso mundo del fútbol, el mejor espectáculo del mundo hoy con novedades del Junior de la ciudad de Barranquilla luego de la victoria en la serie antenacional el partido de vuelta fue empate, Junior clasifica a semifinales de la Copa Colombia pero eso no es la noticia, la noticia es que el cuadro tiburón ha oficializado ya la contratación de Jason Gordillo y ya le tenemos la manera como Junior recibe a este jugador procedente del San Lorenzo de Almagro que viene a reforzar las toldas del equipo dirigido por Juan Cruz Real que a propósito ya se dispone a viajar a la ciudad de Cali donde enfrentará este domingo al cuadro del América y hablaremos de la famosa polémica hoy, Junior le regaló una camiseta al árbitro ¿cómo así? ¿premiaron al árbitro por el desastroso partido que tuvo? le vamos a contar qué pasó y bien mis amigos de Costa Deportes, tu canal muy amables a todos por la sintonía muchas gracias, dale like al vídeo, suscríbete a Costa Deportes recuerda activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuevos vídeos eso es muy importante bueno, se dio a conocer ya el Junior en sus redes sociales, en Twitter, en Instagram en todas las redes que maneja el equipo tiburón ya ha oficializado la llegada de Jason Gordillo incluso ya le tienen hasta el número ya listo al jugador que viene procedente del elenco de San Lorenzo de Almagro así que ya es un hecho, ya dejó de ser, digamos, noticia para ser ya oficial Jason Gordillo, nuevo jugador de Junior, llevará la camisa número 5 estampada allí en la espalda para el jugador que, bueno, es volante ustedes saben, él es volante de recuperación y tendrá pues la oportunidad de estar al lado de jugadores como Didier Moreno, como Daniel Giraldo en fin, todo el grupo de jugadores que actúa en esa posición mire, aquí estamos observando la manera como he recibido Gordillo en redes sociales por parte de Junior ahí está esa imagen muy bonita, bien original, felicidades a todo el cuerpo de diseñadores del Junior muy bonita la imagen, ¿para qué? está chévere, muy bonita y la foto oficial, eso sí, de espalda en el momento de editar este video todavía no habían publicado la entrevista ni demás con el jugador como habitualmente se hace se mostraron el número 5, Jason Gordillo, ahí está camisa 5 para el jugador que viene de San Lorenzo y que, bueno, se convirtió en figura del balompié nacional en el cuadro independiente Santa Fe que hasta último momento luchó, pulsó, batalló por tenerlo pero Gordillo prefirió el Junior seguramente ante una mejor oferta del cuadro Tiburón en el fútbol colombiano Junior tiene fama de buena paga no solamente de que paga el salario puntual sino también que paga mucho más que otros equipos mientras a un jugador, por ejemplo, en un equipo le pagan 10 millones en el Junior le pagan el doble entonces todos quieren llegar acá al elenco Tiburón sino pregúntale a Fernando Uribe pregúntale a una cantidad de jugadores que han venido algunos más exitosos que otros pero que han salido satisfechos del elenco de Barranquilla y no se le queda debiendo plata a nadie ese también es otro tema que mucha gente valora muchos jugadores valoran en el momento de decidirse por una institución Gordillo se decidió por Junior y digamos que no despreció, sino que dijo no a Santa Fe al independiente Santa Fe bueno, ¿cuándo jugaría Gordillo? esperemos que esté físicamente bien, ¿no? es la idea esperemos que físicamente no tenga que hacer ningún tipo de trabajo porque eso, ¿qué ocasiona? hombre, que se retarde su debut en el equipo y que se pierda tiempo sobre todo cuando en este momento Junior está en la competencia de la Copa Colombia donde ya clasificó a semifinales y en el torneo colombiano no tiene torneo internacional pero es bueno que la plantilla de jugadores descansen no todos tengan sobre su hombro, sobre su espalda la carga de partidos sobre todo los jugadores de la zona media que son los que, entre otras cosas, más se desgastan los volantes allí de recuperación y los laterales son los que en el fútbol más se desgastan por el tramo que recorren, ¿no? desde la defensa hasta el área contraria y eso se sabe científicamente entonces esperemos eso que tengamos pues la conferencia o la entrevista oficial con Gordillo y luego pues ya cuando el jugador esté ya físicamente apto o cuando el jugador le haga las pruebas físicas pero el cuerpo técnico del equipo hombre, nos puedan decir si ya el hombre puede jugar y no tenga que a ese proceso de adaptación física que lleva un tiempito y que mucha gente dice y siempre ha sido tema de polémica en el Junior que traen jugadores para aquí recuperarlo esperemos que este no sea el caso de Gordillo bueno, muy bien, Junior ayer jugó en el Atanasio recuerden empató uno por uno con Nacional pero hay una polémica al final en la prensa del interior han dicho que el árbitro John Inestrosa que tuvo un partido desastroso tanto en el momento de impartir las órdenes como en aplicar la regla del fútbol dicen que Junior y que le dio una dadiva al árbitro entonces salió la especie de que Junior le había regalado una camiseta al señor Inestrosa oiga, pero si el señor Inestrosa lo que hizo fue perjudicar al Junior al final un árbitro que no que fue permisivo con el juego fuerte de Nacional a pesar de que terminó expulsándole a un jugador esto lo dijeron en Blue Radio pero entrevistaron al gerente Héctor Fabio Baez que ha dicho que nosotros reclamamos la designación del señor Inestrosa porque él no está a la altura señaló el gerente de Junior de partidos entre equipos grandes no da garantías en los partidos esperaremos para ver el reporte de él sobre la polémica de la camiseta dijo Baez esa parte la desconozco yo me quedé hasta que entraron los últimos jugadores Didier Moreno y Carmelo Valencia no sé si algún jugador le dio la camiseta al árbitro pero lo voy a averiguar no vi que ningún funcionario le entregara algo a veces los árbitros conversan con algún jugador o se conocen y pasa que entregan la camiseta pero sin ningún señalaba y sin ningún tipo de interés garantizó que no fue algo oficial del club concluyó de pronto alguien se conoce con Inestrosa viejos amigos Ey! Inestrosa pónganle un ejemplo que haya sido John Freddie regálame la camiseta bueno listo John y te doy la camiseta primero que todo al que no tiene que hacer eso es el árbitro porque vienen las suspicacias ya está vendido el que no tiene que hacerlo es el árbitro el jugador si un árbitro le pide la camiseta hombre pues aquí está le regalan la camiseta eso no tiene ningún problema el problema es para el árbitro que eso no es una conducta que se ve con buenos ojos ahora si lo quiere hacer llame al equipo que se la mande o se la puede enviar por correo con tantas vainas que hay ahora de que te envíen las cosas por correo te llega a tu casa el día siguiente y no tienes ese problema de que te vieron una camiseta porque viene la suspicacia eso es lo que pasó en el partido entonces esperemos a ver que no haya mayores nacional y que está molesto con el tema hombre se agarran de todo quedaron eliminados por el junior y el cuadro tiburón enfrentará al Unión Magdalena en semifinales así que gracias a todos por la sintonía muchas gracias dale like al vídeo y suscríbete a Costa Deportes ya nos vemos y suscríbete a Costa Deportes